Si me adivina el nombre de mi mascota se la regalo Terry No, no se llama así Si me adivina el nombre de mi mascota se la regalo Lassie No, no se llama Lassie Si me adivina el nombre de mi mascota se la regalo Quiebra Si me adivina el nombre de mi mascota se la regalo Shakira Shakira un nombre mascota, yo no la había Si me adivina el nombre de mi mascota se la regalo Muñeca Si me adivina el nombre de mi mascota se la regalo Lai Luna No, no me llama Luna, ¿y usted? Alaska Toby Si me adivina el nombre de mi mascota, le la regalo Spike No, ¿y usted mi amor? Toby Si me adivina el nombre de mi mascota, se la regalo No, me corchaste, ¿eh? ¿Es varón? Si es seguidor mío, tiene que saber si es macho o hembra La subo mucho a las historias Es macho Toby Hawaii Wendy Si me adivina el nombre de mi mascota, se la regalo Tommy ¿Por qué la están regalando? Para dar una bonita bendición Sasha Nieve Max Sasha Bella Si me adivina cómo se llama mi mascota, se la regalo Luna Oloski No, no le llama como yo me llamo Mateo Kira Si me adivina el nombre de mi mascota, se la regalo Mateos Laika Pepo Si me adivina el nombre de mi mascota, se la regalo Max Luna Si me adivina el nombre de mi mascota, se la regalo El nombre de tu mascota Lassie Laika Laika No, no Ay, me la pagaste al Laika Si me adivina el nombre de mi mascota, se la regalo No, no sé Si me adivina el nombre de mi mascota, se la regalo Si me adivina el nombre de mi mascota, se la regalo No me acuerdo ¿Usted? No, no me acuerdo Si me adivina el nombre de mi mascota de la regalo Rocky Lobo Si me adivina el nombre de mi mascota de la regalo No le gusta la mascota No Dios lo bendiga que está muy bien Si me adivina el nombre de mi mascota de la regalo Tony Y me llamo a Kelly Mi reina Si me adivina el nombre de mi mascota de la regalo Laira ¿Cómo? Laira Ay sí mi amor Mi vida y usted cómo sabe el nombre de mi mascota Porque yo lo sigo mucho a usted Y usted sube mucho la mascota suya Y a mí me gusta el Ay, tan bella, carajo Mi amor, vea, el día de hoy le tengo una bonita bendición Algo pequeño, pero es con amor Usted sabe cómo es que es Cómo es que nosotros hacemos estas bonitas bendiciones Mira, mi amor, lo que le tengo a usted, vea Algo pequeño, pero con amor, o yo Mejor dicho, para que no me vaya a preocupar Por unos días ahí por la comida, o yo Es con amor, mi amor Con amor y devoción ¿Usted sabe cómo es que es? ¿Sí o no, mi amor? De todas maneras, muchas gracias Que Dios lo bendiga Y lo seguiré siguiendo en sus redes sociales Ay, tan bella Y eso lo más bonito que queda es En seguidores fieles En seguidores, mejor dicho Que están ahí pendientes de absolutamente todo Dios me la bendiga, va yo inmensamente Cuídense muchísimo ¿Y cuál es su nombre? Gladys Gladys, oh por Dios, Gladys ¿Y a qué se dedica Gladys? A vender chicharrón ¿Chicharrón? ¿Y hace cuánto vende chicharrón? Hace como siete años ¿Siete años? Va a ser bastante ya Ya lleva bastante aquí Dándole durísimo Paso por aquí y me ayuda bastante Uy, vea, claro, claro, vea Se le habían quedado los huevos, vea No, no, los huevos suyos con eso Los huevos suyos, yo, mi amor Bueno, señorita Gladys Es con amor Es con, créame Que es con cariño, mi amor No es mucho Pero créame que Se lo manda Diosito Y todas las personas Que la están viendo detrás de la pantalla Yo, mi reina Bueno, muchas gracias La bendita A mí, cuídese muchísimo Y bueno, bandita Hasta aquí un videito más Mil y mil gracias A todas las personas Que apoyan estas hermosas bendiciones Estos hermosos videos Mil gracias por reaccionar Comentar Y por supuesto Compartir los videitos No se olviden de que Polosky trabaja con amor Y ha entregado a Dios Dios me los bendiga Y la buena pues, niño No Dígale, chao, la ira Dígale, chao, la ira Dígale